Gracias. Son y serán entidades financieras de Castilla y León, no aquellas que presenten créditos de nacencia o créditos históricos o patrimoniales en Castilla y León, sino las que vengan a Castilla y León a comprometerse, las que vengan a Castilla y León a quedarse, las que no consideren esto exclusivamente como un mercado, las que entiendan y valoren que aquí hay mucha iniciativa, aquí hay mucha capacidad de trabajo, aquí hay mucha seriedad, aquí hay mucha solvencia. Gracias.